En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. Marcha de la Huocra. Los trabajadores de la construcción marcharon por las calles céntricas de la ciudad, encabezados por su secretario general, Oscar Villarreal, manifestaron su descontento con las políticas laborales y económicas del gobierno. La situación salarial, el poder adquisitivo de los compañeros trabajadores, de los compañeros jubilados, de los que menos tienen, esta es la realidad. Los compañeros están mal. Nosotros, por suerte, tenemos alguna obra que nos ha protegido por un tiempo de trabajo. Pero lo raro es que aún los compañeros que están trabajando están mal porque no les alcanza. Nuevos guardias, junto con las obras de ampliación de la unidad carcelaria, continúa el proceso de incorporación de personal. La selección de guardias del escalafón general se encuentra en su segunda etapa, con el desarrollo de los cursos de formación. Nosotros, desde la Dirección General de Institutos de Formación y Capacitación, estamos preparando los programas de estudios, o sea, la currícula, el diseño curricular del curso de ingreso para guardias del escalafón general. En estos días estamos haciendo la selección del personal, o sea, la segunda etapa porque ya tuvimos un proceso de selección. Abrazo docente. Docentes y alumnos se autoconvocaron frente a la escuela normal, donde funciona la sede de inspectores distrital. Reclamaron por la fusión de cursos, el cese de docentes y el posible cierre de escuelas y jardines. Nosotros venimos con una agenda propia, que es la que nos está preocupando a todos los docentes, que son los cese de los estudiantes por no tener algunas cuestiones administrativas que no logramos que se aceitaran en estos días, y además los cierres de cursos, que es una preocupación bastante importante en la docencia. Fútbol Solidario. Militantes de Cambiemos organizan un campeonato de fútbol solidario a beneficio de una campanense que padece cáncer de útero. Será este domingo desde las 9 en la Sociedad de Fomento del Barrio La Esperanza. Estoy contento con la colaboración de toda la gente, que nos pidimos colaboración, nos van en todos lados, acompañan, no importa de qué colores sea uno, de qué equipo, pero el apoyo que tenemos en los eventos solidarios es grandísimo y tenemos más fuerza todavía de seguir ayudando gente. Va a arrancar a las 9 de la mañana y va a prolongarse hasta las 19 horas. Posiblemente al finalizar el torneo hagamos un baile de zumba, como ya te dije, para que Rosana se sienta bien, para que termine con una fiesta ese día. Camping Artístico. Este viernes se realizará la última edición de febrero del Camping Artístico. El encuentro a la gorra será en el patio de las Américas de la Plaza Eduardo Costa. Desde las 18 habrá distintas expresiones artísticas de representantes locales. La anteúltima edición del Camping de esta tercera temporada, la verdad que muy contentos, fue un año muy bueno, fue un año que han pasado muchísimos artistas, que hemos conocido muchísimos artistas nuevos, y nada, un año más en la Plaza Central de la Ciudad, pasando todos los viernes de enero y febrero. Posible veto. El presidente del PJ local, Oscar Trujillo, se refirió a la declaración de alerta laboral aprobada en el Consejo Deliberante. También a un posible veto del Intendente Abela. Sería un error político mayúsculo, la verdad es una herramienta que sirve para que, por lo menos los vecinos de Campana, especialmente aquellos sectores que han sido más castigados por la crisis, que desde hace dos años se hace cada vez más sostenida en nuestra ciudad, entiendan que sus representantes, sus legítimos representantes, conocen la realidad y no la niegan. Cada año, cuando comienzan las clases, uno no puede dejar de recordar. La salita azul, donde todo comenzó. A, B, C, D, E, F, G. La primaria, donde hice mis primeros amigos. Y el gran salto a la secundaria, donde las compañeritas ya no eran lo mismo. Menos mal, que vuelven las clases. Martínez, un 2, le queda previa. Comienzan las clases. Formen y para ellas tienen un modelo exclusivo para vos. Kickers, Cavatini, volvé a la escuela con el pie derecho.